Si López Obrador no hubiera ganado, seguirían las condonaciones de impuestos millonarias para un grupo de político-empresarios que hay en este país. Y también los factureros, que también era un grupo político-empresarial, estarían, sin lugar a dudas, haciendo su negocio y evadiendo impuestos. Porque date cuenta que tanto el PRI como el PAN toleraron e incluso incentivaron ambas cosas. Así que al ganar el presidente López Obrador la elección, ese negocio simple y sencillamente se les cayó. Si López Obrador no hubiera ganado, muchos funcionarios del gobierno seguirían aprovechando su puesto para hacer negocios privados. Nadie habría sido castigado por el desfasco colosal que fue la estafa maestra. No sé si lo sabías, pero en la estafa maestra se entregaron nada más 7 mil millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios. Hoy, Rosario Robles, titular de la Sede Sol en esa época, sigue aún en prisión. Si un candidato del PRI o del PAN hubiera ganado, nadie habría sido castigado. Seguiríamos en el paraíso de la corrupción. Gracias. 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 Gracias.